Dale, bach, una gente que es la élite, no puede estar tan apagada. ¡Vos, dos, tres! ¡Vos, dos, tres! ¡Uno! ¡Nilo! El barrio está jodido, pero yo dije que ustedes están jodidos porque están todos re perdidos. Les voy a demostrar por qué estoy re jodido, porque soy el más picante del barrio y no por ser el más atrevido. No, soy el más picante porque siempre mentís como te corresponde. Yo no te digo que soy de un barrio pobre para que me compren. Hijo de puta, rapeo como un hombre. Vos no, vos mentís. Te predecís, mirá mi free y volvés. Es feedback con mi free. Te equivocaste, hijo de puta. Que yo vengo acá a hablar del barrio y no me victimizo. Digo y no pido disculpas. Represento lo que soy y vos sabés porque lo educas. Pasaste por el taller una más de mil veces y no entraste nunca. No, 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 pero no te metas conmigo porque mi barrio está jodido. Pero no lo digo, aunque no signifique que no la vivo. Así que correte pa' atrás y busca tu motivo. Si querés salir del hood, salí del hood, pero dudo de que salgas vivo. Sí, sí, pero te equivocaste. Nunca quiero salir de ahí. Nací en mi tierra y voy a morir ahí. Hijo de perra, por más jodido que esté, la voy a caminar siempre. Más de una serpiente me quiso picar y nunca se siente. El problema es que no haces nada y solo generás bardo. Si querés que cambie el sistema, tenés que entrar a él para cambiarlo. Es tan simple como eso. O sea, no te podés sacarlo él. Te tenés que meter a él. Adentrate, busca combate o andate. Pero si yo nunca dije que estaba dentro de él. Todos somos parte de toda esta mierda y de todo su nivel. Vienen con su moralidad, con su crítica y me quieren hablar de lo que es. Sí, tómatela si Nico no sé. Vos tampoco que no sé qué me te la querés. Da de pillo, si yo me voy de hood, vuelvo con plata en los bolsillos. Así nomás de pillo. Eso es hacer algo por el hood. Romper el club, poner la actitud. Si querés te enseño, bro. Te equivocaste porque la plata te la llevá y te la escondiste. Algo por el hood hace que los pibes ya no se droguen. Hacé que se visten. Sí, hace que se compren ropa, que trabajen. Hacé que eduquen, hace que compartan lo que vos nunca vistes. Esas son zeudas experiencias de tu cabeza hueca. No me contes lo que vivís. Contame lo que sepas. Es tan simple como eso, hermano. Te estoy cagando a cote y argumento. Adentrate en mi conocimiento. Te vas re lento. Sí, sí, te voy a contar lo que aprendí. Aprendí que todos son unos falsos y que cuando tienen algo te agarran del brazo. Corta. Sos un fracaso, sí. ¿Qué me vas a venir a enseñar? Que tanto a cote y argumento hasta este te zapatea. Sí, te hace. Puse así, pero que no me lo hagas a mí porque le doy en el cielo. Cualquiera me toca el brazo, pero nadie me toca el pelo. Así nomás, manego. Si querés te enseño después que se cagues de risa. Gordo Gil lo cagás paliza como veinte veces. ¡Tiempo! ¿Por qué me voy a venir? ¿Qué? ¿Estás recto bien? Igual eso es mentira. Lo tengo dijo. ¡Jurado! A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Pasa de Waliris! Con un aplauso para el tabo, jodido. ¡Saquen dos papeles, dale! ¡Todo! ¡Lo dan!